Bienvenidos a Paladins, mi nombre es Maxilio y estamos aquí regañando a este cabrón Por chitas en oro cabrón, por puñetas Entonces, este, porque No es odio injustificado, sencillamente me dijo que si iba Bueno, nos dijo que si iba a ir Healer daño en el vestíbulo Y yo se dije Tú Tú quieres reprobar el curso, ¿verdad? Y bueno, también es cierto que quise escoger a Mako el día de hoy Yo creo que voy a poner Kaut Rejuvenecer no me inspira en nada, rejuvenecer Espera, ¿por qué dices que vas daño? No es cierto, vas híbrido Bueno, a lo mejor La gente confunde ese talento Con el de Gruber daño, ¿no? No, pues para mí es híbrido Porque el de daño es el de la hacha El de que haces más daño entre más lejos estás Y lo digo porque ahí literalmente Tienes que estar lejos del enemigo, no curas En todo el sentido de la palabra Venga, pongo escudo Captura lo más posible ¿Para atrás? No me voy a pescar, ¿eh? Ya lo vi Y ya no tuve tiempo Pero ya no tienen healer Estoy demasiado cerca No tiene... No tiene el del agarre del comandante ¿Cuál traes? ¿Cuál traes, compañero? ¿Traes el del escudo de Lian? Ahora sí que trae lo que nadie lleva Qué raro, ¿eh? Mira, al final la partida no va a salir tan fea ¿Y Gruber dunta? Ah, a eso te referías Dijiste que te ibas a daño Que te ibas más asertivo Y no te pasabas tanto conmigo Ok Eso también funciona, ¿sabes? Porque al fin de cuentas Estás curando a... Aunque sea a los compañeros ¡Hostia! Aunque estés curando a los compañeros Ahí Eso es bueno, ya Está bien Te mereces estar en platino Aunque sea Me voy para allá Es que soy malísimo, ¿eh? Soy muy malo, persona Ok, ok Entiendo No voy a avanzar sin ustedes Lo pillo Ven acá Para atrás Para atrás, para atrás, para atrás Aguante, no me voy a asomar demasiado Gracias por la cura Ah, fallé A ver, ¿dónde está mi equipo? Está de este lado Ok, avanzamos con la ult de este otro Ponemos escudo aquí Para el equipo Ven acá Nos irá a ult y su Korn ¿Sukorn? ¿Por qué dije Korn? No, no, no Sukorbus Korn es el padre Venga, yo sigo empujando Ven acá Vengado, Talus Oye, tampoco quieras que retrocedamos Cada vez que te mueres, compañero Hazgo del escudo Venga Estana de vida Perfecto ¿Cómo me gustaría que con las eliminaciones el cooldown de la cadena bajara? ¿Sabes? Porque siento yo que tiene un cooldown demasiado alto Para ser tan impreciso Ah, pensé que se iba a mover adelante y al final me la detuvo ahí En fin Vamos a poner el escudo Para el team ¿Dónde está la Nia? Mira, ven acá Está nada de vida el Tervirus Tengo otra vez el escudo Uf, para el team Pero mejor me tengo que regresar Ah, venga ya La cadena está muy mal hecha en ese sentido No voy a llegar Ah, ya, morí Morir Morir A mí me gusta esta película La de bichos de Pixar Está muy chida la verdad Es de esas de que dices Es película de mi infancia Creo que la voz de la hormiga es la voz de Jesús Barrero Ay, en paz descanse Ese buen hombre que hace la voz de Sensei y de los caballeros del sueño Tum, 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 tum Tum, 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 tum Muy chido, ¿eh? Me encanta esa profesión Pues nada Eh... Dominamos bastante bien Pero siento que el Victor es demasiado... No sé Siento que se siente el líder, ¿sabes? En plan de cuando él muere Siempre se la pasa Group up, group up, group up Que dices, güey Sí, estás muerto Yo entiendo que quieres que retrocedamos un poco Pero cuando vamos empujando chido Y te mueres tú Porque vas muy adelante Y luego quieres que retrocedamos No, se me hace una estrategia muy buena Ah, fallé la cadena Ahí está Mira, ya ves Apenas cayó Y ya empezó con su Group up, group up Gracias por la cora Ven acá Venga Fallaste Ahora es como estúpida Y Ese Corvus Está a uno No No Ya no alcancé a activar ulti Qué mala suerte Mira, ya ves La mosca se lo chingo ahí atrás Y ya el Victor está Group up, group up, group up No lo ganan Ah, nadie entró ahí Lo puedes agarrar Aunque tenga el tifón puesto Eso yo no lo sabía Ahí estás Ahí está A mí no me haces daño Ven acá Un amigo Me da muchísima risa Porque siempre dice ¿Qué ganan los Makoa Con girar hacia las personas? Pues realmente Los dejas expuestos Al daño enemigo Perfecto Ahí va, ahí va Ya ves No, es que el chavo No se sabe otra canción Mira por acá Buah Ya me está disparando Esta mona No me puedo curar aquí Lo entiendo Te cubro Cubro a mi healer Buenísimo ulti Oh, te ralentizas Cuando estás el ulti De... Ah, no, no, no Es que llegó este otro mono Déjalo Ah, ok, ok Me dispara el Corvus Pero realmente El daño de Corvus Un tanque no es No es muy poderoso Ya lo he comprobado Muchísimas veces Mira, mira, mira Espéralo Espéralo Ya ves Es que no se sabe otra Cada vez que Kai Pide que nos regrupemos No sé si eres Muy tonto O... No sé Muy tonto Voy para atrás Que están empujando Buah Buah Qué mal No quiero desperdiciar La ulti Pero Uff Mientras voy por allá Siento que el Victor Es el eslabón débil ¿Sabes? Venga Pelea de inválidos No, estoy muerto Aguanté todo lo que pude Pero la verdad es que no fue suficiente Si, yo opino lo mismo que el Corvus Es que sabes Les digo que Siento que el eslabón Encima llevas cardio No puede ser Tú no tienes Tú no tienes eso Tú sabes Lo que te define como hombre En fin Eso De que el Victor Siento que No sé No sé Les digo que siento que Se le está dando de a Líder Pero realmente Está bien pendejo Porque ya van Ya van varias Es que les digo Cada vez que muere El Victor Pero group up Group up Group up Group up Group up Si es Güey Tú eres el que te está yendo Hasta adelante Nosotros estamos reagrupados Atrás Porque estamos defendiendo Group up Group up Bueno Ya sabemos A quién no lo quieren En su casa Los protejo Hay que capturar Pero no puedo entrar Con dos tanques Ahí Disparele Está uno de vida Perfecto Ya está Te cubro Tenemos a la mosca Detrás Pero ya se le echa El talus Perfecto ¿Entrás? No Viene por arriba Dos vienen por arriba No sé quién sea Pero yo tengo que ser Atento arriba Bueno Mejor dicho Aquí enfrente Ya escuché El término Niga Le eché La cadena A quemarropa Niga No Tío Me alcanzó A pescar Ayúdenme No Ya no pude Me alcanzó A pescar Tienen que capturar Muchachos Confía en todos Ustedes Bueno En Víctor No En Víctor No confío Pero en todos Los demás Si Ya sabía Que podrían Menos tú Víctor Pero y Víctor Eh Oye Grupo Eso es Vuela Vuela Los cubro Ya 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 se acabó La fiesta Mira Ya ves Es que Víctor Caí Luego Luego Mira Esa vez Le voy a dar La razón Porque tiene razón Tenemos que Retroceder Un segundo Está arriba Las que era Esa mosca Como odio Esa mosca En serio Ven acá Hazle Ya Loco Eso Déjalo Déjalo Que active Ulti Aquí no nos hace Nada Ahora A ver Y Que crees Que no me hace Efecto Venga Dale Víctor Eso Estoy Segurísimo De que Justo al caer Ibas a gritar Group up Group up Uff La mosca No los está dejando Avanzar Ah Brinco Que mala suerte Ahí fue mi culpa Me precipite Mira Ya ves No Es que Víctor No aprende Mira Voy a retrasar Un segundo A ver A donde Ven acá Ya me tienes Harto No aguanta No aguanta Deja que tire Su ulti Ahí está La tiro Muy adelante Perfecto Está uno Eso Un chingazo Un chingazo De mi parte Se lleva Eso sí No me puedo curar Me tuve que alejar Lo siento muchachos Iba a morir De todas formas No Yo opino Lo mismo Que el Como se me Opino Exactamente Lo mismo Que el Corvus Que más Ponemos Para tomar Escudos Que Te digo Pinche Victor Se las da De Oh Soy el Líder Hágame Caso Estas Repuñetas Cabrón Y lo Sabes A ver Que pillamos Que pillamos No estoy Seguro Yo creo Que Protección Antigolpazos Por la Mosca Buenísima Taluz Activa Ulti Ven acá Así de Bugueado Está el Juego Aprovechá Ahora sí Que aprovecha El bug Antes de Nosotros Quieren Aposar Lo que Va a decir Cuando Caiga Ven acá Ya me tienes Harto Pinche Mosca Fea Atrás 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 Ahí estás Ven acá Qué Placer es Alcanzarlos A pescar Porque Usualmente No lo sueles Pescar Ahí está Víctor Víctor No te sabes Otra Ya me estás Empezando A aburrir De la Misma Esa Mosca Se va a Esperar A recuperarse Voy a Tracer Un Segundo Pobrecito Voy a poner Barrera Para mi Equipo Buah Creo que Alguien Tiene O Recibí Mucho Daño La barrera Ahí Venga Ven acá Ay qué mala Suerte No lo Alcancé A pescar En fin Buenísima Ya maten Esa Asquerosa Mosca Ya me Tiene Harto Ven acá Los cobro Muchachos Oh Creo que Si te Relentís Esta Zona Venga No Qué mal Estamos a nada Muchachos Si se puede Maten A la Gatita Esta Ay Fuck No esperamos A pescarla Pero mira Ganamos Mira el martillo En términos Ahí Ahí Arriba Yo Lo estoy señalando Pero a lo mejor Si no lo vieran A lo mejor Lo pongo en un Primer plano O algo Porque se vive Enchistoso Buenísima Muy buena A todos mis compañeros Al principio No le tenía fe A Gruber Pero Lo hizo bastante bien La verdad Creo que Todos sabemos Exactamente Quién es Quién fue la clave De la partida Fue Víctor Sí Todos lo sabemos Víctor fue la clave De la partida A mí no me engañan Detesto que me esté Molestando cada rato Con este mensaje En fin Mira Buen daño Víctor Buenas Por cada muerte Se echó por lo menos Tres Grupo Aguas Con Víctor Está macizo Mira bastante bien Los dos healers Curaron bastante bien Yo lo anoté Mira Yo hice También bastante Buen daño No Cámate Catorce veces Y me morí Cinco Yo no sentí Haber matado Tanto Pero bueno Déjame rápido Los detallitos Ok Pues nada gente Ahora sí Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Ver a Makua Que yo tenía rato Que no jugaba con él La verdad Me gusta muchísimo Este tanque Me gustaría que Arreglaran un poco La cadena Pero No se puede Tan esta vida ¿Verdad? Pues nada Ahora sí Yo aquí Me despido Nos vemos Nos vemos Gracias.